Tuvimos oportunidad de pasarle revista a la recuperación, felicitamos a la alcaldesa Ophelia del centro ferial donde vamos a estar realizando luego de tres años la feria popular de la alma llanera aprovechamos para convocarlo la semana que viene al festival de alma llanera aquí en San Fernando donde los mejores exponentes de la música llanera, tanto los consagrados como los nuevos talentos se van a estar presentando durante todos estos días, arrancamos este martes y va a estar hasta el domingo de la semana entrada